Hey, ¿cómo están? Soy 7Ether y el día de hoy les enseñaré cómo formar tu nombre Tuki. Esto es algo realmente muy sencillo, así que veamos cómo se hace. El primer paso que debemos hacer para formar nuestro nombre Tuki es seleccionar las tres primeras letras de nuestro primer nombre. Suponiendo que eres hombre y tu primer nombre sea José, vamos a seleccionar las tres primeras letras de tu nombre, es decir, Jos. Y suponiendo que eres mujer y tu nombre es María, vamos a seleccionar las tres primeras letras, es decir, Mar. Una vez que hemos seleccionado las tres primeras letras de tu primer nombre, debemos identificar la primera vocal, como se muestra a continuación. Ahora, debemos identificar qué vocal es la que conlleva estas letras. Por ejemplo, Jos de José, la vocal que lleva es la O. Y Mar de María, la vocal que lleva es la A. Y bueno, ya estamos listos para formar tu nombre Tuki. Solamente deben de hacer uso de la siguiente lista de prefijos y sufijos que muestro a continuación. Bien amigos, todo esto que ustedes ven es la lista de sufijos y prefijos Tukis. Con esto, ustedes formarán su nombre Tuki. Sigamos con el ejemplo del nombre María. Recuerden que habíamos seleccionado las tres primeras letras, es decir, Mar, igual con el nombre José. Nos queda Jos. Una vez que tenemos las tres primeras letras, identificamos la vocal, ¿no? Que sería la A. Ahora buscamos en la lista de prefijos y sufijos Tuki, para mujer, los que corresponden con la letra A. Sería, You como prefijo y Lexi como sufijo. Colocamos el Mar entre ambos y tenemos el nombre Tuki de María, el cual sería, You Mar Lexi. Lo mismo pasa con José. Buscamos la letra que le corresponde, la cual sería, O. Agregamos el Jos y listo. El nombre de Tuki de José sería, Kerjohansson. De María, You Mar Lexi. Y de José, Kerjohansson. Tomemos otro nombre de ejemplo. Isabel, tomamos las tres primeras letras, identificamos la vocal. En este caso, como tienes dos vocales, vamos a utilizar la primera, es decir, la I. Identificamos la I en la lista Tuki y bajamos. Es decir, que el nombre Tuki de Isabel es Isaruskay. Ahora supongamos que un hombre se llama Esteban. Veamos cuál es su nombre Tuki. Seleccionamos las tres primeras letras. Vemos que la vocal que tiene es la E. Identificamos la E en la lista Tuki y colocamos las letras. El nombre Tuki de Esteban es Joesterson. Y bueno, de esta manera funciona la lista de prefijos y sufijos Tuki. Espero que hayan entendido el procedimiento y lo utilicen para conocer su nombre Tuki. Funciona con todos los nombres. Incluso con nombres Tukis para que se vean más Tukis todavía. Y bien amigos, de esta manera forma su nombre Tuki. Espero que esta información les sea de muchísima utilidad y que les sepan aprovechar. Disfruten de la magia Tuki. Bye Bye. Que bueno, que rico, que no sabe lo que te han vendido. Lo oyes, lo sientes, es esa mierda que suena en tu mente. El requetón vaya mojón y si te gusta fue al montón. No hay distinción, no hay ilusión, solo más mierda pa'l corazón. Por eso dale, dale coño, dale a todos esos animales que dicen todos iguales y son todos subnormales. Un poquito de modales. ¡A la mierda! Pasando el otro día por la calle me encontré. Un cabullo con motos, sin casco ni carnet. Llevaba por su huesco un colgante de oro puro. Botines de muelles y tatuantes hasta el culo. Y al rato paso otro con un coche resultón. Con tu voz de neones y mucho requetón.